Me siento algo nervioso, este video voy a hacer el paso del chavito, ahorita en el centro, y pues medio, es la primera vez que voy a hacer esto en público, bailar en público, la del paso del chavito, lo voy a subir más tarde en mi canal de youtube, si hay ganada por el centro que me ayude, que me quiera tomar el video, lo puede hacer aquí, en esta área, voy rumbo al centro, raro porque también voy a hacer el paso del tilín, voy a hacer dos videos para subir a mi canal de youtube, para que vean que Jacob le hace a todo.